Hola amigos de YouTube, buenos días, son las 8 de la mañana ya Hace un par de próximas semanas creo que subí un video en el que yo estaba un poco mal, un poco enfermo Y ahora le tocó a mi mamá, mi mamá está un poco mal Tiene lo mismo que yo, lo mismo que yo tenía Ayer la llevamos a la clínica, le hicimos la prueba y tiene COVID positivo Creo que la mejor manera de tomar esta noticia es de la mejor manera posible no alarmarse No, no hice a lo peor, no, porque si es así más vas a ignorar las cosas Ahorita les voy a enseñar el resultado Le hicimos ahí el examen Ahí está, tiene reactivo Por la clínica, ahí está Yo, a ver, yo les voy a explicar como empezar todo ya Para que a ustedes les sirva o no sé, algo que les pueda ayudar Yo empecé así como les expliqué en el video pasado con los síntomas Me empezó a doler el cuerpo, la fiebre, el dolor de cabeza no se me quitaba con nada ni con pastillas No se te quita Ahorita mi mamá tiene lo mismo Ahora, viendo los síntomas que ella tiene Y el que yo tenía, pues yo también Yo no me hice la prueba No, porque no quise Yo quise hacerme la prueba Me fui al Salud, que es el del gobierno de acá de Perú No me quisieron hacer nada Me dijeron que solamente era una gripe, algo que se me iba a quitar Me pusieron una ampolla para la fiebre, una inyección Y me mandaron para mi casa, no me quisieron hacer las pruebas Entonces, cuando mi mamá ya se puso mal Yo, 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 la llevamos a la clínica Porque en la posa, en el hospital del gobierno no le iban a hacer nada Le iban a decir lo mismo que a mí Y nos iban a mandar a la casa Llegamos a la clínica y lo primero que nos dijeron fue Este, tiene síntomas del COVID y tenemos que hacerle la prueba Le hicieron la prueba, le dieron un resultado y dio positivo Entonces, eso me hace ver que yo, o sea, yo también tuve el COVID, ¿no? Yo tuve el COVID, ahorita ya Con lo que me dijeron ayer en la clínica Me dijeron que en estos momentos sigo teniendo el virus Todavía lo tengo en mi cuerpo Que en cualquier momento pueda reactivarse Y tengo que seguir tomando unos medicamentos para que me ayuden Un consejo que yo les doy es Si ustedes tienen algún familiar O ustedes están mal del COVID No se alarmen, todo va a pasar Eso no es tan grave Bueno, en mi caso No sé, según lo que me explicó la doctora ayer Es que en cada cuerpo reacciona de manera diferente Que a otro le puede dar fiebre y a otro no Que a uno le puede dar la cabeza y al otro no Al otro le puede dar vómitos y al otro no O sea, diferentes síntomas, ¿no? Por lo menos a mí, a mí me dio vómito Este, se me aflojó el estómago Fiebre, dolor de cabeza, dolor del cuerpo Se me enormecía todo el cuerpo Yo no sentía nada en mi cuerpo No tenía gusto de lo que comía No te da hambre Pero Tomando los medicamentos A la hora adecuada Comiendo, alimentándote Tomando mucha agua Porque el agua es fundamental Te da ganas de vomitar cuando tomas el agua Pero tienes que hacerlo No hay otra Te va a pasar un poco Ahora lo voy a buscar ahorita Si tengo la receta que leyeron a mi mamá Aquí, creo que está Ya, sí, lo encontré aquí, está Esto es para los que tienen el COVID, ¿no? Acá en Perú Bueno, el tratamiento que te dan acá en Perú Es esto Ahí se lo voy a enseñar Esto Esta es la receta Y miren Cuánto pues No es tan caro Bueno A nosotros no salió tan caro Porque ahorita la citromicina Y Las otras pastillas están Muy caras Y tienes que tomarlo por 5 días Cada 12 horas En conclusión Son 10 pastillas Que tienes que tomar La receta Anotenlo si ustedes quieren Es este Un Son Acitromicina De 500 Cada 12 horas Al día Tienes que tomarte 2 Después está el dexametasona Que también tienes que tomarte Junto con la citromicina Eso es lo que nos dijeron Tienen que cuidarse No se estresen Estresándose Cuando ustedes se estresan Empeoran la enfermedad Solamente con la citromicina Ivermectina Y el dexametasona Se les va a quitar poco a poco Tomen mucha agua Porque eso Esas pastillas dañan el hígado A mí me chocó bastante al hígado Por eso es que yo tomaba agua No dejaba tomar agua Hasta ahora lo sigo haciendo Mi proceso de recuperación Ya les voy a comentar en otro video Ahorita lo que me enfoco es Solamente en el caso de mi mamá Y como yo les puedo ayudar Esta receta es de una clínica No me estoy inventando yo No lo estoy diciendo yo Solo nada más por decir Aquí está Nombre de la clínica Ahí dice Si quieren Tomen un screenshot Lo que quieran Les puede ayudar Yo Cuando yo estuve mal A mí no me querían vender A citromicina Sin receta médica Lo que yo dije Cuando yo fui a la farmacia Solamente le dije Que había olvidado mi receta Y no me Lo había perdido No sabía dónde estaba Pero necesitaba esta pastilla Porque esa pastilla Me estaba haciendo bien Entonces Ya me lo vendieron Nada más así Si está caro Ahorita en Perú Está 4 soles 50 Cada pastilla En 10 Son 45 soles Que tienes que gastarte En esto Entonces Bueno Este Nada más No les puedo decir Nada más Solamente cuídense Si tienen algún familiar Con el COVID No se alarmen Déanle estas pastillas